La ausencia de Jacobo se sintió desde el día uno y se sigue sintiendo. Familia Xatlón, aquí está Jacobo García. Estoy de regreso para seguir con mi revancha. Nunca rendirse. A toda velocidad. Golpe contra golpe. Un toma y dame. Devorándose el circuito. No se rinden. Desgaste físico épico. Dale, dale, dale. Atención, atención de infarto.